Hola amigos de Salud TV, yo soy Jaime Zabla, soy presidente de la ONAD, la Organización Nacional Antidopaje del Salvador, representante también de la UADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje. Y hoy vamos a hablar unos momentos acerca del tema de dopaje en el deporte. En el trabajo de nosotros aquí en la ONAD no es castigar a aquellas personas que están utilizando sustancias, drogas, sino que más que todo es cuidar el deporte limpio, es proteger a aquellos deportistas que no están utilizando ninguna sustancia al hacer las competencias. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pruebas de dopaje a través de la orina, se hacen dos frasquitos, se tienen que mandar a laboratorios autorizados, los laboratorios autorizados están en México, Suiza, España, y de manera aleatoria se hacen las pruebas, se saca uno de los frascos, se hace la prueba a ver si está ocupando alguna sustancia o no, y depende de los resultados si sale positivo, pues el deportista tiene la opción de decir que quieren que se abra el segundo frasco, si vuelve a salir positivo puede haber un castigo, el castigo puede ser hasta 5 años de no participar en deporte, en alguna competencia deportiva. Esto se hace en todo tipo de deporte, desde fútbol, gimnasia olímpica, natación, boxeo, y repito, esto principalmente es para cuidar el deporte, que el deporte sea limpio. Habrán diferentes capacitaciones muy pronto, a todos los que están viendo y escuchando esto, les invito a que se acerquen al Comité Olímpico y se enteren de las siguientes capacitaciones que van a ver para poder participar de forma limpia en los siguientes Juegos Centroamericanos. Les saluda Jaime Zabla, de la ONAD. Gracias a todos los amigos de Salud TV.